Más de 90 madres de privados de libertad participaron en el 13º encuentro del plan Llegó a Maíta, donde recibieron talleres de información jurídica para solventar la situación de sus hijos. Madres agradecieron al Comandante Supremo Hugo Chávez y al Gobierno Nacional por esta iniciativa. Las madres recibieron actividades recreativas de esparcimiento y charlas de orientación sobre cómo aliviar la carga emocional que significa tener a un hijo o hija dentro de un establecimiento penitenciario. Están haciendo por las madres, por los privados de libertad todo lo que ellos pueden. Le agradecemos eso a nuestro presidente, a nuestra ministra Iris Valera, que el señor la bendiga, que el señor bendiga a Nicolás Maduro, que es nuestro presidente, que sigan adelante luchando y haciendo por estos que eran excluidos. Todas las que estamos aquí como madres al salir de aquí debemos sentirnos, sobre todo, demasiado orgullosas y demasiado completas con todo esto que nos están dando para nosotros transmitirles esto que hoy, hoy estamos recibiendo, esta educación a nosotros de hacerla a nuestros hijos.